¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Plutonio Extremo! ¡Vamos a jugar Final Fantasy IV! En el episodio anterior nos vengamos del dragón amarillo, y pues también seguimos asesinando puertas trampa con forma de cofre. Y bueno, llegamos por fin a un sidepoint en este calabozo. Y en este video... ¡Ay! Creo que este es el video que menos voy a disfrutar de la serie. Porque si en este video terminamos el calabozo, entonces sí, va a ser el que menos disfrute de la serie. ¡Ay! Porque como les dije al entrar, creo, por primera vez al calabozo les dije que... ¡Eh! No me gustaba el jefe de este nivel. ¡Ja, ja! Y sigo odiándolo. ¡Ay! Pero bueno, hay que enfrentarnos. No hay de otra. Ok, pero antes quiero saber qué hay por acá, ¿eh? Si hay algo importante, bien. Y si no hay nada, ¿qué pérdida de tiempo? Y al parecer sí pérdida de tiempo. Bueno, apenas llevamos un minuto de video, así que, bueno, tan pérdida de tiempo no fue, pero... Bueno, yo esperaba encontrarme un cofre o algo así. Y la verdad no sé por qué ponen esas cuerdas ahí. Se supone que debería haber algo abajo, ¿no creen? Ah, bueno, quién sabe. Ok, sigamos bajando entonces, sótano 5. A ver, creo que este es el final, ¿verdad? ¿O sigue algo más? No, creo que este es el final y hay, por supuesto, más puertas trampa. ¿Cómo no? Sí, es una trampa, pero ya estoy acostumbrado, no se preocupen. Ok, vamos a ver. No, no, ataca, ataca, ataca. Oh, fuck. Va a matar a Kayn. Bueno. Lo que no quiero es que me mate, es lo único que quiero. Que no me mate. Porque si no, bueno, no llevo mucho tiempo y el punto de guardado está, pues... No sabe que voy a atacar normal. Y el punto de guardado está cerquita, entonces... Bueno, creo que no habrá mayor problema si me mata, nada más vengo mejor preparado. Y listo. Ok. Y debería... No sé por qué no estoy viviendo a Kayn si es lo que debería hacer en un principio. Eh, ponme al león, por favor. Al león, al león. ¡No! Al amarillo, no. A la O amarilla, no. Ay, ok. Ok, 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 ok. A ver. Voy a revivir a Kayn. Ouch. Sigues pegando fuerte, ¿verdad? Ok. A ver, Rosa, ataca. Vamos. Eh, Edge también ataca, por favor. Ay, no, relámpago. Cuidado. Ok, no me ha matado todavía. Vamos a decir. Usa todo tu poder. ¿Puedes dejar de hacer eso, por favor? Me mataron a Kayn. Bueno. Eh, creo que sería una pérdida de tiempo que lo reviviera. Entonces voy a... Voy a... Voy a... Eh, ya lo dije. Ay, Dios mío. Ey, ey, ey. Este dragón está demasiado... A ver. Y en los tres, supongo. Este dragón está demasiado violento, ¿eh? Ok, a ver. Cura a Rosa. Digo, cura a Rivia. Ya ni sé lo que estoy diciendo. Ya saben que confundo los nombres con dos. Estoy nervioso. Y sí, estoy bastante nervioso porque... Este dragón me está pasando... Me está... Me está... Oh, perfecto. Lo matamos. Ok. Si, este dragón estaba poniéndome de los nervios por la rapidez que tenía. Ok. Bueno. Perdido experiencia a Kain y Edge. Lamentablemente, no quería que Edge perdiera experiencia, pero bueno. Vamos a revivirlos con las colas Fenix. Ok, a ver. Fluton y Extremo. Cálmate. Ya vencimos al dragón. Sobrevivimos al ataque del dragón. Así que ya podemos hablar un poco más tranquilos. Y sí, voy a cuidarlos a todos. A ver. A Cecil también. Wow. Yo creo que ya debería empezar a comprar pociones un poco más... Fuertes, eh. Creo que hay poción... Creo que después de la super poción sigue la poción X, ¿no? ¿No es cierto? Creo. Bueno. Creo que los crea a todos, ok. Y sí. Voy a cortarme después de volver a... Esa pequeña aldea que estaba a la par para comprar más super pociones, ¿no? Salar del cristal. Ok. Hmm. Hmm. Aparecerá que no hay nada más que el cristal amarillo, entonces... Eh... Tómalo antes de que algo pase. El cristal de la oscuridad. Ok. Necesito deshacerme de algo por lo visto, eh. Ah, ok. A ver, ¿de qué me puedo deshacer? ¿De qué me puedo deshacer? Eh... 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 Mmm... Mmm... ¿En serio? ¿Qué me deshago? No sé de qué deshacerme, sinceramente. ¿Del rubí? Vale. Sí. No has por deshacerme de algo. Ok. Ahora sí conseguimos el cristal de la oscuridad. Aunque de oscuridad no tiene mucho porque... Tiene color amarillo, ¿no? Pero bueno. Seguramente para ustedes el amarillo es el color de la oscuridad. Eh... Bueno... Uh... Terremoto. Oh... La pared. Te está moviendo. Nunca falla. Siempre tiene que pasar algo. Eh, eh. ¿Qué decís sobre oler las trampas desde una milla de distancia? Eh... Cállate. Llévame a destruirlo. Ok. Les presento al jefe que menos me gusta de todo el rujo. Muro demoniaco. Ay, Dios mío. Ok. Voy a concentrarme. Y... Me callo. Chao. Bueno. Nada más les voy a decir... Eh... ¿Cómo se vence a este jefe? ¿O qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que atacarlo rápidamente porque se... Porque este jefe se va a ir acercando a nosotros y cuando llegue a nosotros nos va a matar de una. Así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, lo que quiero es... Creo que aquí lo que sirve son ataques físicos. Nada más. Voy a ralentizarlo para que se mueva un poco más lento. Ok. Así... Eh... Tendremos un poco más de chance para vencerlo. Y sí, dije que me iba a callar, pero... La verdad no puedo evitar callarme. Mira, pacificante. Ok, bueno. Es una semi-petrificación, así que no me... Afecta mucho que digamos. Ok. De hecho... Voy a estar... Voy a estar ralentizando constantemente con Rosa. Y con todos los demás ataques físicos. Ah, tal vez con Radia... Un B.O. No sé si B.O. funcione, eh. Voy a intentarlo. Y sí, sé que no funciona la Libra. Ni... Ni tampoco ningún otro objeto que te muestre debilidades del enemigo. Porque es un jefe, entonces no funciona nada de eso. Y... Oh, funcionó. Ok. Bueno, vamos a hacer B.O. entonces. Con... Radia. Lento con Rosa. Y con los demás ataques físicos. Ok. Vamos, 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 vamos. Oh, Dios mío. Se está acercando. Se está acercando. A ver. Salto. Con Cain. Ok, sí. Con Cain. Salto. Con Rosa. Lento. Con... Con... Cecily Edge. Ataque normal con Radia B.O. Ok. A ver. Atacar. Vamos. No sé cuánta vida tendrá, sinceramente, eh. Ok. Otro B.O. Vamos, vamos. Ay, se está acercando demasiado. Ay, se está acercando demasiado. Ay, cuidado y me termina matando, eh. Cuidado, termina matándome. Espero que no. Y sí, olvidé cuánta vida tiene. Antes lo recordaba, pero ya no me acuerdo. Ok, mira, percificante para... Ah, Edge. Ok. A ver. Lento. Vamos. Ralenticémoslo. Ralenticémoslo. Otra vez debería poner repilza a mí, eh. Seguramente debo poner repilza a mí. Me mataron a Radia, no puede ser. Ah. Bueno. Ok, a ver. ¿Cuál es Fénix para Radia? Vamos. Vamos. Aquí sí no quiero que nadie muera, porque si no, esta batalla será más... Difícil. Y de hecho ya se está poniendo difícil, porque... Todavía no lo he matado. Ay. Uy, qué nervios tengo, señores. Qué nervios tengo. Ay. Ataque normal con Cain, supongo. No sé si hace más daño el ataque normal o el salto. Quién sabe, pero bueno. Ouch. Ok, hace más daño el salto. Ya vi. Ya me di cuenta. Ok. Vamos. Más lento. Más lento. Uy. Etaque con Edge. Ya estoy tardamudeando. Ya estoy tardamudeando, porque ya me puse más nervioso de lo que estaba antes. Ay. Se me está acercando. Se me está acercando. Ay. Se me está acercando mucho. Ataque. Ataque, ataca, 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 por favor. Ataca. ¡Ataquen! ¡Todos ataquen! ¡Salto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Choke! ¡No, por favor, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está en su punto máximo! ¡Ya está en su punto máximo! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Ay, me ha matado a la rosa! ¡No me di cuenta! ¡No me di cuenta que me ha matado a la rosa! ¡Ok, necesito revirla, entonces! ¡No la he matado todavía! ¡Ah, jajaja! ¡Ay! ¡Ah, por cierto! ¡Si me mata, le corto al video y los veo cuando llegue acá! ¡Simple! ¡Mataron a Cecil! ¡Eso no es bueno! ¡Salto! ¡Ataque normal Edge! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todavía no estoy acabado! ¡Todavía no estoy acabado! ¡Vio! ¡No mate esa rosa! ¡Ha matado a Edge! ¡Ok! ¡Coda Fenix para Edge! ¡Supongo! ¡Mira petrificante! ¡Ok! ¡Mientras sucede! ¡Mira petrificante! ¡Todo está bien! ¡Mientras sucede! ¡Mira petrificante! ¡Todo está bien! ¡Mira petrificante! ¡Coda Fenix para queer slash! ¡Mira petrificante! ¡Mira petrificante! Tenía que matar, tenía que revivir a Cecil o a Cain, quería revivir a Cain, pero ay, creo que esa batalla ya la perdí, y ven porque les digo que no me gusta este jefe, ven porque les digo que detesto, en serio, ni se te ocurra, ok, pensé que iba a matar a Edge, a ver, revive a Cain, por favor, Cecil o Cain, Bio, por favor, Playdia, vamos, 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 hasta que no mueran todos, no me rindo, eh, hasta que no mueran todos, no me rindo, La planificante, ok, ataque normal, Edge, tal vez, y salto para Cain, vamos, vamos, rápido, Cain, antes de que, antes de que te choque a ti, no te choque a ti, ok, chocó a Raydia, pero bueno, vamos a revivir a Raydia entonces, ah, no, Cuadra Fénix, Cuadra Fénix, vamos, debí, aunque tal vez debí revivir a Cecil, ¿no?, o a Rosa, Bien, bien, lo hice, ay, 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 no quiero volver a entender eso nunca más en mi vida, señores, no voy a volver a hacer esto nunca más en mi vida, ay, 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 listo, ay, bueno, y ustedes que, ya vieron por qué, ya vieron por qué, ya, ay, espérenme un segundo, espérenme, espérenme un segundo, Necesito recuperarme de mi, de mi nerviosismo, ay, porque ni siquiera sé lo que estoy diciendo, a ver, Plutonio Extremo, ya pasó lo difícil, ya venciste a la pared demoníaca, ya no tienes por qué preocuparte, a ver, cálmate, cálmate, y recuerda que hay gente viéndote, eh, recuerda que hay gente viéndote, ok, como iba diciendo, ¿Qué les pareció el jefe?, ya vieron por qué es el jefe que menos me gusta del juego, tras de que el jefe no lo para casi nada, porque como pudieron ver, lo ralentizaba y lo ralentizaba, pero aún así era bastante rápido, lo suficiente para hacerme una buena batalla, Y ya estaba, ya había llegado a su punto máximo, porque cuando usa ese ataque llamado choque, es que ya está en su punto máximo, Y ese choque es el ataque que mata, de una a uno de nuestros compañeros, entonces, entonces por eso, Entonces, por eso, es que esta batalla, es la que menos me gusta de todo el juego, la que menos me gusta, entonces, sí, justamente por eso es que no me gusta esta batalla, pero bueno, Ay, el punto es que ya, pasamos esto, ya no tengo que volver aquí, nunca más, ya estoy feliz, otra vez, lo logramos, vaya trampa tan patética, Sí, de hecho, y tengo que salirme de nuevo, ay, tengo que, bueno, voy a revivir primero a, a ver, a Rosa y a Cecil, ok, De hecho, voy a, creo que no necesito curarlos, puedo curarlos en la posada que está en la villa, ¿no?, sí, creo que sí, pero bueno, ok, y voy a usar viajar para salir de la mazmorra, vamos, ok, ¿Por qué no puedo viajar? ¿What? ¿Por qué no puedo viajar? ¡Ey! Se supone que debería viajar, viajar me hace salir de la mazmorra, ¿no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo hacerlo? No puede ser que tengo que... ¡Ah! Vayan afuera a su vieja, los veo cuando salga de la mazmorra, ok, Eh, estoy otra vez aquí, no sé si esa sea la salida, pero acabo de descubrir que aquí hay un cofre, así que vamos a conseguirlo de una vez, ¿Cortina de luz? Ah, ok, bueno, ahora sí, bueno, no sé si hacerle un corte, porque no sé si esta ya sea la salida, y creo que no lo es, así que, bueno, ya hago un corte y los veo de regreso en la salida. Muy bien, ya estamos otra vez aquí, y todo se puso oscuro, ¿eh? Anochece en este lugar también, parece que la lava tiene poderes... Eh, desconocidos para el hombre, supongo, ya ni sé lo que estoy diciendo, pero bueno, ¿Pero qué? Vuelve conmigo, Cain, tráeme el cristal, y vuelve conmigo otra vez. Colvez Cain, resiste Estoy bien Yo no estoy bajo su control ¡Ay! Cain roba el cristal de la oscuridad, ¿pero qué? Bastardo Cain, ¿qué haces? Otra vez, me habéis subestimado, pero eso no tiene importancia Mi larga búsqueda ha terminado, la torre de Babel ha abrido el camino hacia la luna Vamos, Cain Cain, despierta Cain Tenemos todos los... eh, perdón, es Cain Tenemos todos los cristales El camino hacia la luna se abrirá ¡Espera, maldita sea! ¡Espera, maldita sea! ¡Espera, maldita sea! Aquí, ok Bueno Acaban de llevarse a Cain nuevamente Al parecer, no pudo resistirse al control mental de Golvez Así que, pues habrá que rescatarlo, supongo Pueblo de Tomeda ¡Ay! Pero antes vamos a hablar con la gente de acá A ver ¿Tú qué me tienes que decir? ¡Hola! Eh, ¿de dónde habéis salido? Ah, una nave espacial, supongo Ok Y también hay que avisarle Creo que había... ¡Bah! Hay que avisarle al rey enano Que nos robaron el cristal otra vez ¡Ay! ¡Qué suerte tenemos, verdad! He oído que el océano de la superficie es azul ¿Es verdad? ¡Vaya disgusto! ¡Vaya disgusto! Al parecer, ustedes no conocen el agua, ¿verdad? ¿Qué... ¿Qué toman ustedes entonces de líquidos? ¿Gaseosa? ¿Cerveza? ¿Quién sabe? Pero bueno A ver, ¿y tú? ¿Sabéis? La cueva del noroeste Lleva al mundo fantasma ¿No es extraño? ¡Ah! La cueva del noroeste, ¿eh? Interesante Ok, bueno Vamos a descansar en la posada De hecho, tengo... ¡Wow! Demasiado dinero, por cierto A ver, tengo... 280.293 Hay silfos más allá de la cueva del noroeste Interesante Los silfos son muy tímidos Aunque nosotros seamos buenos Mmm, ok Nada en estas vasijas Nada acá Ok A ver, ¿cuánto cuesta? 300 giles Ok, bueno Por lo menos Con el dinero que tengo Es de sobra Así que A descansar Es decir Que esa batalla contra el mudo demoníaco Fue demasiado intensa Muy, muy intensa De hecho, me pregunto si las armas que venden aquí son más poderosas que las que tenemos Ahora, ¿eh? Creo que... Podría... Averiguarlo, supongo Ok, sí, creo que primero voy a ir a dar media y luego... A la tienda de objetos a comprar superpociones ¿La hijo? Pensaba que todos los enemigos nos decían ¡Ay, ho! Bueno, seguiré trabajando Eh, sí Prefiero que digan ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¿Habéis venido desde la superficie? ¡Vaya! Sí que hay un mundo en la superficie Después de todo Jeje Parece que la superficie es una leyenda para ustedes, ¿eh? Ok Y a ver, ¿y tú? ¿Qué estás corriendo rápidamente? ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Últimamente hay mucho alboroto en el castillo ¿Ha pasado algo? Hmm ¿Quién sabe? Bueno En el castillo tal vez vaya en el siguiente episodio, ¿eh? Ok A ver, aquí Ahí Pudia de Zeus Ok Un viento antártico Y espera un segundo Viento antártico Esto Sinceramente No sé si llevarlo o no A ver No Creo que voy a A ver Wow, me quedo una tienda de lona nada más ¿Y cuántos chales tengo? ¿Cuántos chales tengo? Tengo 18 chales Ok Eh Voy a deshacerme de la tienda de lona Ya no la necesito Ok Creo que aquí mejor voy Cuando me haya deshecho de algunos objetos, ¿sí? Sí Ok Entonces Vamos a ir primero A la armería Ok Voy a vender las armas de Edge que ya no necesita ¿Y tú qué? Ey Abre conmigo ¿Un cliente? Qué raro Hmm Al parecer su servicio no es tan popular aquí, ¿eh? Y Ah, mira Ok Está conectada la armería con la tienda de armaduras, ¿eh? Ok De aquí no hay nada, por lo visto Bueno, voy a vender primero El A ver El bastón mejor me lo quedo No voy a hacer que el que Se nos vaya a unir después Porque spoiler Todavía queda un compañero que se nos va a unir No voy a hacer que necesite bastones Ok A ver Lo que voy a vender es Kunai Perfecto Y Ashura Muy bien A ver A ver ¿Qué más vendo? ¿Qué más vendo? ¿Qué más vendo? Creo que nada más, ¿eh? Espíritu bomba Nunca usé espíritu bomba, ¿eh? Vigual Es muy barato Entonces para Tener un poco más de espacio Viento antártico Creo que me lo voy a quedar Y pues Vamos a ver Cadenas Ok Esto es para Radia Vamos a ver si Aumenta sus parámetros A ver Radia Equipate las cadenas Eh Entra Radia Ah, aquí está Ok A ver Creo que las cadenas Si le va a aumentar Un poco La 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 fuerza, ¿eh? Si, se los aumenta bastante De hecho Creo que debería haber comprado Esto antes de ir a la cueva sellada Pero bueno Ah, ya que Lo importante es que Sobreviví, ¿verdad? Ok Ahora voy a vender Las cadenas Digo El látigo ¿Dónde está el látigo? Látigo Látigo ¿Dónde está el látigo? Ah, aquí está Ok Perfecto A ver ¿Qué más? Mata ogros Mata ogros Tengo mata ogros Creo que no necesito más Y Precio de sueño Que creo que duermen al enemigo Eh Creo que Nah Así estoy bien Ok Ahora vamos a la tienda de armaduras Vamos a ver si tenemos algo que Nos aumenta mala defensa, ¿no? A ver Bueno, primero quiero ver Nada en las vasiegas, ok Y Señor Ey, señor Hay un cliente, señor Aquí estoy Ey Hola What? ¿Qué le pasa? Ay, ¿qué está? Ey Ey, ven acá Ven acá Uy Wow Wow Vaya con este tipo de Uy Vaya con este tipo de Vendedor, eh Ok Diamante, 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 diamante Todo para Cecil Lazo de oro para Rosa Radia Y diamante Hmm No sé si me alcanzará para todo, eh Creo que sí me alcanza para todo A ver Pero primero quiero ver Voy a comprar un diamante Y voy a ver si le aumentan los parámetros a Cecil Si se los aumentan, entonces le compro el equipo completo Ok A ver Eh Escudo, me parece Ah, no te trabe el juego, por favor Gracias Y aquí está el diamante, perfecto A ver Espera, no vi Ok, sí aumenta el parámetro, perfecto Ok, entonces creo que voy a Sí, creo que voy a comprarle todo el equipamiento Ok Y Mi mochila está llena Ok Ok, mi mochila está llena Entonces Bueno, primero voy a Equiparle lo que ya compré Ok A ver Diamante Aquí Wow Sí que aumenta demasiado el La El estatus, eh Ok Y sigo pensando otra vez de mí comprar esto Antes de entrar a la cueva sellada Pero bueno Ya que Ok Vamos a ordenar esto un poco Ay, no puedo ordenarlo, verdad Fuck 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 Ay, debería vender algo entonces, verdad Ok, a ver Vamos a vender algo entonces A ver Vamos a vender Eh, tal vez Estos objetos que nunca utilizo, eh Bastón Voy a vender uno nada más Ok Y a ver Más afortuna Me lo voy a quedar Furia de Zeus Quien sabe Fotos de Hermes Eh, también Bruno de plata La poción X Me la voy a guardar Remedio también Cinta pelo Creo que eso ya no la necesito Así que adiós A ver Churiken La voy a necesitar Telaraña Adiós a la telaraña Cortina de luz Esta creo que la voy a usar Viento infernal Chupacuero Chupacuero La voy a vender La voy a vender También Y creo que con eso Ok, ahora sí A ver Lazo de oro Creo que es lo único que me faltaba Espera El guante El guante El guante para Cecil A ver Equipo Creo que sí Me faltó el guante Porque En ese momento Cecil tiene el rubi Y por favor Kilian Digo, señor vendedor No se me escape Te lo pido por favor A ver Perfecto Vamos a equiparle El brazo diamante A Cecil No Ese no es Ese es Edge Espera Aquí Perfecto Bien Y Ahora vamos a comprar Lazo de oro Lazo de oro Puedo comprar Los dos de una vez A ver si A Rosa y a Radiales Aumentan los parámetros A ver Rosa Por si Por si Por si No lo sé Lo que era 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 una testa Digo, la cabeza Creo que sí es cabeza Ok, sí aumenta Perfecto Y a Radia También Ok, bueno Vamos a vender También las boinas Verdes Que ya no necesitan Estas chicas Ay, este Enano Ven Ven acá Ah, enano Gracias Ya iba a cortar El video otra vez Ok A ver Dónde está Lo que había Desecho A ver Aquí Gorropluma Perfecto Gorropluma También Adiós A la boina Verde Perfecto Y a ver ¿Qué más compramos? Oh Pulseras de diamante Creo que compré Además Bueno, ya que A ver Esperen ¿Para quiénes eran Estas pulseras? Serán para Ok, para todos Menos de decir De acuerdo Listo 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 Ok Entonces A ver A Rosa Le vamos a poner Su diamante Perfecto Espera Ok, sí aumenta Parámetros Perfecto A Edge También Ok Ah, Edge Tiene mi trilio Eh Bueno Tal vez Deberá vender Mi trilio No creo que me haga falta Ahorita Pero bueno Y a Raidia También Ok Muñeca del poder Tiene Ok Termino de ataque Para aumentar la defensa Peor es nada Ok Ahora sí voy a vender A ver Voy a vender 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 A ver ¿Dónde está La muñeca del poder? Perfecto Este diamante Esta pulsera de hierro Este es mi trilio Y a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? Que ya no necesite Creo que Creo que ya Creo que ya está bien Por ahora Entonces Ahora vamos a la tienda de objetos Para comprar dos superpociones Que necesito Y tal vez Unos cuantos Nada Creo que ya les tengo de sobra Tengo 18 Entonces Sí voy a comprar Nada más superpociones Y Ah, no quise Ah, no hablé con él Pero bueno A ver Eh Tú No tienes nada que me interese De momento Entonces Tú Cómprame Digo Tú vendeme las superpociones A ver Voy a comprar unas Eh Debería comprar Todas las 99 ¿Verdad? A ver Creo que sí A ver Superpociones A ver Perfecto Y Una verdura Sí Para guardar Los objetos Que voy a necesitar Para el final del juego Y Espera Remedio Este cuida Estados alterados ¿Verdad? Creo que voy a comprarme unos A ver Creo que me voy a Voy a Ya no dije Voy a reducir un poco La cantidad Voy a comprarme unos 10 Unos 20 Tal vez unos 20 Con 20 creo que me sale Aunque No Que son demasiado caros Entonces Eh Oh Esperen No sabía que podía No sabía que No podía volver al 2 Oh Ok Pero voy a comprar Eh Ya Con esto Tengo Ok Bueno Y Ya sé que mi buchilla está llena Ok Voy a ordenar un poco Esto Y Creo que ya voy a dejar el video Bueno Antes Voy a ordenar esto Voy a salir Y voy a guardar Perfecto Listo Ya estoy un poco más seguro Ya tengo más superpociones Que antes Entonces Eh Me voy despidiendo Y en el siguiente episodio Pues Le avisaremos al enano Al rey Yod Sobre las malas noticias Y pues Ok Me había echado un mensaje Por eso me quedé cayendo Bueno En el siguiente episodio Vamos a avisarle al enano Que nos volvieron a robar el cristal Y pues Veremos la forma de volverlo a recuperar Antes de que Cumplan con su Plan maligno Así que espero que hayan disfrutado De este video Y nos veremos en el siguiente episodio Adiós Subtitulado por Jnkoil